¿Por qué ganó el tiburón? Aunque se puso el experimento, solo buscaba comida y no entra en una pelea. Acostumbrado a defenderse de otros machos, el cocodrilo se preparó para atacar. Con su mordida poderosa y su giro mortal, el cocodrilo logró decir al tiburón. Pero no en forma morita. Luego, el punto facial. El cocodrilo se quedó sin aire. Se me asustó de respirar y se romperó un bloqueo que pudo haber matado a ambos combatientes. Al dirigirse a la superficie, el cocodrilo dejó expuesto su vulnerable estómago. El tiburón aprovechó su oportunidad. Aunque perdió una aleta, el tiburón atacó al cocodrilo y lo mordió en forma mortal. ¿Entendiste?